Ahora si mi gente, como andamos, como andamos, como le va todo mundo, buenas tardes, buenas tardes Aquí andamos con lo bonito de lo bonito de los herreras de Houston, Texas Con algo que acaba de llegar y que ya se va, se va a su nueva casa mi raza Aquí andamos mi gente, saludándolos, haciendo este video Estamos haciendo este hermoso video porque quiero saludar a toda mi gente De todo alrededor del mundo Antes que nada, quiero mandarle un saludo ¿Cómo me dijo que se llama su compañía, mijo? YS Mafia YS Mafia que acaba de comprar, yo le dije al viejón, dice que se llama Ernesto, ¿verdad? Ernesto, Ernesto, ¿ernesto qué, mijo? Salazar Salazar, ¿y su carnal cómo se llama? Rogelio Rogelio Salazar Saludos y bendiciones a mi hermano Rogelio Salazar Le digo a su carnal que viejón, mi respeto es para usted, me quito el sombrero Ya sabe que le dije que lo invito aquí al rancho cuando guste Y nomás una llamadita para que vengan para hacerles una comidita con gusto, viejón Y aquí andamos con este pencolonón Con este pencolonón Y también quiero mandarle un saludo al viejón de allá de Querétaro, México Ahorita estaba hablando yo con él por teléfono Tiene 64 años, me dijo que se llama Oscar de León Hernández Se llama de Colón, Querétaro Colón, Querétaro, Oscar de León Hernández Quiero decirle al viejón que le mando un saludo, un fuerte abrazo para usted y para toda su hermosa familia desde Houston, Texas, desde el rancho de Los Herreras Como pueden ver está bien caliente, está bien bochornoso Andamos a sude y sude porque andamos chambeando mi gente Vamos a mostrar este hermoso penco 2014, 660, transmisión de 13, motor Cummins, 525 caballos de fuerza Apenas acaba de aterrizar este hermoso penco Recuerden que este penco traíamos la El trenecito de las petras Y el otro 660 guindo Las petras así como llegaron Así se fueron Ni a Dios dijeron No dieron chance ni a hacer un video No dieron chance de nada Cuando llegamos al portón de aquí del rancho de Los Herreras Ya estaba un viejón que las quería las dos Y las dos se las llevó Otros contentos, felices Y en eso llegó este viejón que este viejón ya nos ha comprado un penco también Y pues él y su carnalito ya decidieron venir por otro Y primeramente Dios esperemos que al rato vengan por otro más Y por otro y por otro no Yo siempre he dicho una cosa Este Hay que trabajar derechos Hay que trabajar honestos Para que a ellos en su compañía les vaya bien Recuerda una cosa Si a ellos les va bien A nosotros también nos va bien Porque vuelven a regresar por otro y por otro y por otro mi gente Que les parece Si vamos a mostrar este bonito hermoso penco 660 Está hermosisísimo Le digo al viejón Le digo la verdad Con todo respeto le digo Yo lo maneje No le jalaba el aire Sufrí lo que fue sufrir por el aire acondicionado En ese tráfico de Dallas Ya nos andaba Nos tocó a las 4 de la tarde 5 de la tarde En el trafical estaba bien parado el tráfico Pero gracias a Dios este pasamos bien ahí Nos fue bien y Pues tranquilo no Llegamos con bien aquí al rancho Los Herreras Y Ya le arreglamos el aire acondicionado Ya se le puso lo que se le tenía que poner Ya está listo para entregarse a su nuevo dueño Y nosotros contentos y felices Por entregarlo mi gente Vamos a mostrarlos A ver que opinan ustedes Déjenos sus hermosos lindos comentarios Déjenos saber que opinan Les gusta o no les gusta La verdad Para mi es un pencononón Vamos a mostrarlo Vamos a ver que opinan ustedes Ya está listo Se va a su nueva casa Este penco ya no tiene def Es algo que Que le va a ayudar mucho al chofer Bueno aparte del chofer También al dueño Porque Recuerden que El def siempre da mucha lata Es muy latocito Pero Yo desde que lo traje Ya no traía def Este penco La verdad Este Le digo al viejón Le digo En las subidas Se estiraba Bien 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 bonito Bien bonito Bien bonito Ojalá en las subidas Se arrancaba en las subidas Bien Bien bonito No batallé nada No No se sentaba En los cambios Yo venía en cambio alto Y eran subidas muy grandes Muy pesadas Y quiero decir a la gente A la raza Que este colorado Este colorado No se me rajó para nada Gracias a Dios Pero para nada Se me rajó mi gente Este Desde que salimos con él Yo no lo dije Le dije a mi hermano Sabes que Desde que lo maneje Le dije a mi hermano Le dije Sabes que carnal Este penco Jala bien bonito Primeramente Mi padre Dios El que lo llegue a comprar El que se lo llegue a llevar No va a batallar Pero para nada Le digo Porque Este hermoso penco Jala bien 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 bonito La verdad Y algo que me encanta De este penco Es que tiene dos mofles Atrás mi gente Miren como pueden ver Tiene dos mofles Atrás Miren A mi me encantan Los pencos Cuando tienen sus mofles Atrás Ay perdón Si el sol nos da Nos tapa el sol Pero no pasa nada Mi gente Eso me encanta A mi eso me emociona Siempre los pencos Que traigan sus mofles Sean enfrente O sean atrás Miren nomás Ahorita vamos a Hay algo que también Me dijo el viejón El que lo gancho Me dijo Sabe que Yo no quiero que le pongan Es que va de gustos a gustos Mi gente Yo quiero decir una cosa Va de gustos a gustos Me dijo el viejón Sabe que Yo no quiero que le metan Este accesorios adentro Nada de accesorios Así me lo quiero llevar Original Y no sería Ni el primero Ni el último cliente Que me dice Yo lo quiero original Toño No le muevan No le pongan nada O sea Sería algo que Que Pues que bonito ¿No? Ahorita se los voy a mostrar Por dentro A ver que opinan ustedes A ver que me dicen ustedes Eso si les digo una cosa El aire acondicionado Ya jala Ya está El aire acondicionado Ya le está jalando muy bien Se le puso nuevecito Para que el viejón no batalle Me encanta La cachucha Como se ve ¿No? La visera Muchos la conocemos por la visera Como se ve la visera Eso me encanta Las luces LED También me encantan Miren Como pueden ver Las luces LED Miren Eso me encanta También como se ve Miren Miren que chulo se ve así Con sus renecitos Miren Miren Que bonito se ve ¿No? Es algo que Que los viejones llegan Aquí al rancho De los herreras Como él Digo ¿Sabes que Toño? Yo quiero este penco A mi me gusta este Y yo quiero este Ahorita se los voy a mostrar Por dentro A ver que opinan ustedes A ver que me dicen ustedes Espero y que les guste Por dentro también Lo que me encanta Es algo de arriba Mi gente Como pueden ver Este penco en la noche Cuando ustedes lo ven En la noche Se ve diferente Miren Tiene mucha luz Allá arriba Miren Como pueden ver Tiene Y todas son LED Eso es algo Que me encanta Eso es algo Que me gusta De este bonito Ahora voy a mostrárselos Por dentro Quiero que lo vean Lo apague Estaba prendido Le dije al viejón Le dije Vamos a apagarlo La verdad yo quiero Quiero mostrarlo Quiero mostrarlo apagado A ver que opinan ustedes Está fuerte la calor Comprar los sitios Que te dan alegría En la vida De eso se trata Toyota ¿Te gustan las aventuras divertidas Con tus amigos Como el ciclismo En montaña Toyota tiene SUVs Como RAV4 Y HANDER Listas para llevarte Donde quiera que esté la próxima Vamos a ver Es algo que me gustó Miren Como se ve todo original Miren Todo original Mi gente Tiene sus Dos camitas Como pueden ver Aquí venía el changuito Dormido en la noche Aquí arriba Todo que bonito Acaba como venía el Jesse Dormidito Y gracias a Dios Llegamos con bien Como Dios manda Es algo que Que dijo el viejón ¿Sabe qué mi Toño? Este así Déjenme lo original Yo lo quiero original No lo quiero con Con accesorios Quiero ver A ver como se ve Si Si necesito los accesorios Pues más delantito Usted me los regala Mi Toño Claro viejón Yo se los regalo Usted no se preocupe Con mucho gusto Se los regalamos Miren nomás Que chulo Tiene su GPS Tiene su transmisión De 13 cambios En el tablero Nos marca 900 millas Pero no importa El motorcito Está reparado Gracias a Dios A mi me encanta A mi me encanta eso Que los asientos Están super Simple Nuevos Miren nomás Que chulada Que emoción Que alguien se lleve Su bonito penco Y se vaya contento Aquí en el rancho De los herreras El asiento del chofer Mire Ese es el asiento Del chofer Mire Mire Que bonito Eso se ve Completamente Hermoso 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 Mire nomás Mire nomás Vamos a ver El asiento del pasajero Vamos que lo vea la gente Vamos que lo vea la raza Vamos a ver el piso Miempiecito Mire Miempiecito Que se vaya contento El viejón El colorado No duró nada Nomás llegó Y se fue Y se fue Y se fue Ni a Dios dijo Miren Como pueden ver ustedes Mire nomás La verdad Este hermoso penco Hubo mucha racita Que lo quería Incluso el mismo día Que Que se ganchó El viejón Soy honesto Hubo mucha gente Que me dijo Toño yo lo quiero Déjamelo a mi Alrededor de siete personas Tuvimos Tuvimos alrededor De siete personas Que dijeron Toño yo lo quiero Pero Como dijo Toño Yo soy de palabra Y yo soy más de palabra Y la verdad El penco ya se había ido Y pues Ni modo Pilas para la otra Hay que ponernos pilas Hay que andar siempre Al millonazo Mi gente Y contentos Y pues Nada yo feliz de la vida Mirar este hermoso penco Que se va A su nueva casa No Como no estar feliz Al ver que El viejón Trae su familia Y está en su camioneta Y pues Felices que se va No Mi gente Toño de los Herreras Los va a dejar a ustedes Todos Dios los bendiga Cuídense mucho Este No se les olvide Suscribirse al canal De los Herreras Troxos De Houston, Texas Y como ya miraron Ya traemos al sobrino Manejando Nosotros estamos contentísimos Felices de la vida Que Que traemos al sobrinito Ya manejando Que pasó carnal Dime No De una vez Hacemos la trenza Ahorita canal Son las 6.49pm Vamos a cargarle Al señor de California Para que se vaya Para California De una vez Ahorita vamos Para hacer el otro video De una vez Arre pues Ahora le va Aquí lo espero Denle para acá Ahora le va Mi gente Este Ahorita van a ver Lo que voy a hacer Otro video Hoy mismo Me dice la gente Toño No tiene ropa Trae la misma Chucha La misma camisa El mismo pantalón Hermano Son las Ya Ya los trabajadores Ya salieron Ya se fueron Para su casa Tenemos un cliente De California Ahorita vamos A cargarle A que salga Para California Al viejón Yo me encargo De cargarle Hoy mismo Dice El Jesse Dice carnal Le cargamos Hoy mismo Mañana a la mañana Ya es tarde Vengase mi hijo De una vez Le cargamos No hay miedo Vengase Ahorita mismo Le cargamos No nos vamos A tardar mucho Primero Dios Y le vamos A cargar Mi gente Hoy si nos vamos A despedir Dios los bendiga Ojalá y que les guste Este bonito penco Miren nomás Que chulo Penco Corro Miren nomás S2 Amos 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 Al Tiene sus salpicaderas arriba Tiene una más Las salpicaderas es para que no manchen la trail No sé en qué lo van a trabajar Yo le dije al viejón, este está bueno para trabajarlo en la Drive-in, en el reefer Pero no sé en qué lo van a chambear el viejón Pero en lo que Lo que era chambear Que Dios lo bendiga al viejón Ahora sí, nos despidemos mi gente Ahora sí Dios los bendiga, fíjense mucho Ahí estamos Se va a su nueva casa Ahí estamos Dios los bendiga, fíjense mucho